Oye, me voy a amenazar, ¿qué pasa? Oye, ¿por qué amenazáis? ¿Qué le estoy haciendo? Tenés que respetar a la prensa. Oye, oye, nosotros estamos... Oye, 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 para... Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Bueno, ¿qué es lo que se debe hacer, güey? Sí. No grabando el palano contrario, nada de eso, güey. Estoy robando los huevos. No. Uy, yo no soy amarillo, compadre. Ustedes van a grabar lo que es legal, güey. Por eso, yo estoy grabando lo que pasa. ¿Que es el legal? ¿Cómo que? ¿Vos a buscar liquidaciones? Vos lo sacás de un fiel. Si no, puede pedirle un video ahí, un tatuaje. ¡Cajabó la cosa! ¡Cuchera cosa de Juan Viejo! ¡Cristo es el elemento delismo! ¡Esa pa' que no es puro! ¡Tenía un puerto de frio! ¡Esa pa' que no es puro! ¡Esa pa' que no es puro! ¡Oye! ¡Esta pa' que no es puro! ¡Vamos a la moneda, güey! ¡Vamos a la moneda, güey! ¡Te vendiste doscientas, güey! ¡No, 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 güey! ¡No quería nadie! ¡Están votados, güey! ¡Están votados! Dice, güey, el martín anda recogiendo la basura, güey. Y ahora, ¿qué voy a hacer, güey? ¿Y ahora qué voy a hacer, güey? ¡Dos, seis meses y qué voy a hacer, güey! ¡Traga, cabrón! ¡Papará, cabrón, güey! ¡No puedo. No va a salvar. ¡Gracias!